Bésame, bésame, bésame como si fuera la última vez Bésame, bésame, bésame como si fuera la última vez A lo mejor tú quieres mi amor Pero tengo que volver a volar lejos A lo mejor se marchita la flor Te regalaría un amor como en los viejos tiempos A lo mejor tú quieres mi amor Pero tengo que volver a volar lejos A lo mejor se marchita la flor Te regalaría un amor como en los viejos tiempos Llevo varios meses pensándote Tú sabes que te quiero y la luna también Te veo cuando regrese, todo va a estar bien Confía en mi palabra, yo te cuidaré Llevo varios meses pensándote Tú sabes que te quiero y la luna también Te veo cuando regrese, todo va a estar bien Todo va a estar bien, todo va a estar bien El otro día me puse a analizar bien Por egoísta no puedo dejarte Me pones mal al punto de enloquecer Prometí lo que no puedo darte Baby, maldición, maldición Ya me embriague otra vez, puse la canción Y mi corazón como que explotó Me duele bien cabrón, no ser tu cabrón Baby, soy menos de lo que te mereces Pero si sintieras lo que siento Cambiaría tu mentalidad Si quieres dejémonos de estupideces Y a lo mejor pasa que el sol y la luna Se logran juntar Estoy cansado de este limbo de amor y desprecio Ya no sé si lo hago por gusto O solo por necio Ni adueñándome de todo el mundo Te llego al precio Es tu decisión si estamos juntos O estamos lejos Oye, tú que conoces mis defectos La forma en la que río La forma en la que miento No llores Las palabras se las lleva el viento Contigo estaré dueña de mi pensamiento Si algún día tú dudas que yo te quiero Pregúntale a la luna todo lo que por ti siento Yo te cuidaré Tranquila, te lo prometo Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Pronto voy, voy, pronto volveré En las malas contigo y en las buenas también No permitiré que se marchite la flor No quiere mi dinero, solo quiere de mi amor Pronto voy, voy, pronto volveré En las malas contigo y en las buenas también No permitiré que se marchite la flor No quiere mi dinero, solo quiere de mi amor Llevo varios meses pensándote Tú sabes que te quiero y la luna también Te veo cuando regrese, todo va a estar bien Confía en mi palabra, yo te cuidaré Llevo varios meses pensándote Tú sabes que te quiero y la luna también Te veo cuando regrese, todo va a estar bien Todo va a estar bien, todo va a estar bien Aquí te espero siempre Con los brazos abiertos Aunque no tenga mucho tiempo Para ti lo siento Baby, cuando te despierto Eres mi primer pensamiento Diariamente doy todo de mí Pa' ti con sentimiento Mi corazón está en tus manos Eres eso que imaginé a mi lado Todo se termina, lo tengo claro Pero quisiera que me recuerdes por lo bueno Y no lo malo Oh no, mi amor Yo no quiero perderte Oh no, mi amor Y en mi lado sostenerte Baby, yo no sé si tú Quieres estar con alguien como yo Como tú no hay dos, como yo tampoco Pero eres loca que me mata poco a poco Baby, yo no sé si tú Quieres estar con alguien como yo Como tú no hay dos, como yo tampoco Pero eres loca que me mata poco a poco Bésame, bésame, bésame Como si fuera la última vez